Esta canción se llama El señorito y es una canción hecha a ese personaje que tanto le debe mi pueblo, Andalucía. Señorito nació serranito, cucó, graciosito, chistoso y matón. Su mamita le daban sopitas de capa española, peineta y jamón. Señorito habla muy fino, le gusta la casa y el tiro pichó. Señorito no se puede aguantar la ganilla del gusán y yo. A la feria, el ligue, la gracia, el póker, el wiki, la juerga y madriz. Señorito, señorito de la patilla larga, veladito y planchadito, recostado en el pedestal, la varita de bambú y el sombrero echado pa' atrás. Al oleo, qué bien quedo, qué serio y qué patriarcal, lo meteré en una jaula y el amigo Feli me lo estudiará. Señorito es un terrateniente, donde mete el diente la inmigración. Señorito es una aristocrata, baila sevillanas, monta caballo. Señorito, señorito, un día leyó a un santo con gafas que lo encaminó. Señorito, cabeza, acento, accionista y administrador. Presidente, vicepresidente, socio, consejero, la juerga y madriz. Señorito, señorito de la patilla larga, veladito y planchadito, recostado en el pedestal, la varita de bambú y el sombrero echado pa' atrás. Al oleo, qué bien quedo, qué serio y qué patriarcal, lo meteré en una jaula y el amigo Feli me lo estudiará.